Chonda banda sean bienvenidos a un vídeo más del canal bien en esta ocasión les traigo un vídeo acerca del cantante número uno de méxico estamos hablando de peso pluma pues bueno al parecer a las afueras de una presentación que tuvo en vivo le robaron la cadena ya que en redes sociales se compartió el siguiente vídeo que mostraré a continuación en donde comentan que al cantante se le miraba preocupado por la cadena que le robaron al parecer como se los comento fue al salir del concierto bien sin más les muestro los vídeos y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno banda, hasta aquí quedó el video de hoy, espero les haya gustado, si es así por favor dale like, comenta, comparte y bueno si no te has suscrito te invito a que te suscribas, bien de mi parte es todo, nos vemos en la próxima, saludos.